Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Carnero Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby, no estás en charlo, pero él amelo Yo sé que estás con él, pero no me dan celo Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tu foto guardada en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' qué te enamoré Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' qué te enamoré Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Es que dime qué es lo que Ey, ey Yo andas solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte Las gracias por último Ya, 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 ya Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ey Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pineapple Y tú sabes que el nene no se percea Ey Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me desea Cuando va a poder, las cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Y si tú no te, yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena, tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ese culo que me hagan me callé Que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo que me hagan me, que me hagan me Que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Pa' que quita, pobreza Léita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.